TV Fuma fue noticia también en el día ayer porque realizaba su primer entrenamiento con el Granada Club de Fútbol. Esta mañana lo han presentado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Buenas noches y bienvenidos al informativo de GCFTV. Como siempre les decimos gracias por acompañarnos, por estar informados de todo lo que ocurre tanto en la capital de Granada así como en el resto de municipios de su provincia. Más información respecto a la presentación de TV Fuma, el congoleño de 23 años, en el tiempo de deportes con nuestro compañero Antonio Callejón. Comenzamos con la actualidad más inmediata. Buenos datos en cuanto a la superación de la drogodependencia en el centro de encuentro y acogida que gestiona Proyecto Hombre. Más de 100 usuarios atendidos al día en este centro y 30 personas que en el último año consiguieron superar su adicción. Que no solamente es por la droga sino por el estado de las personas porque estoy en un sitio de ocupa. Paco es cristalero de automóviles. Granadino pero ha vivido casi toda su vida en Málaga. Ha sido adicto al alcohol y a la marihuana y lamenta parte de su pasado. Conoció Proyecto Hombre de casualidad porque se lo recomendaron para poder lavar la ropa cuando vivía donde podía. Ahora lleva tres años rehabilitado y busca trabajo. Confiesa que esta fundación le ha cambiado la vida. Dan un servicio extraordinario. No solamente la ropa, la higiene, tus bocadillos, tu asistente social, tu médico, tu psicólogo. Y eso te ayuda mucho. Bastante. Te quita de estar en la calle. Me ha cambiado la vida 100%. El de Paco es uno de los muchos casos que por múltiples circunstancias se producen cada día en España. Como el de Carlos Sánchez, adicto al alcohol desde 2002 y que ahora vive en la residencia Madre de Dios para personas sin hogar. Mi oficio es profesional de churrería. Me he tirado muchos años en Plaza Vitrambla, pero el alcohol me llegó a la ruina y me gustaría encontrar el trabajo y arrancar. Carlos no tiene más que palabras de agradecimiento para las personas que le han ayudado a salir del profundo bache en el que se ha visto inmerso. Hace unos años pues no me hubiera querido conocer, pero gracias a las personas, se lo agradezco, a las personas que han hecho posible que esté higiénicamente visible, alimentado y con esperanza de luchar en la vida. Y gracias a los profesionales de aquí, de Madre de Dios, Noelia, todas las personas que hay aquí, Virginia, que no son nuestra familia, pero nos hacen sentirnos importantes, nos saludan, nos abrazan, que hace posible que podamos todavía arrancar. Gracias. Carlos Pilar Mellado llegó desde Barcelona a Granada casi por casualidad. Mi adicción era la cocaína. Yo siempre he tenido buenos trabajos, he tenido buenas parejas, siempre lo he mandado, se ha ido todo por los suelos, por la cocaína. Decidí dejar todo aquello, me vine aquí a Granada y desde que estoy en este centro la verdad que no es un centro solo que te vengas a pasar el rato a ducharte, es un centro de un apoyo moral muy grande, que si no hubiera sido por ellos ya hubiera caído otra vez. Los tres valientes que hoy han dado la cara para explicar su caso y realzar la importancia de la ayuda son usuarios del centro municipal de encuentro y acogida que gestiona Proyecto Hombre y que tiene subvenciones de la Junta y del Ayuntamiento de Granada. Cuenta diario con más de 100 personas con problemas de drogodependencia y en el último año y medio ha dado de alta a 30 personas que han logrado su reinserción sociolaboral. No solamente se está atendiendo a una serie de necesidades de estas personas sino como digo damos un paso de gigante puesto que muchas de ellas se le está invitando a salir de esa adicción, a salir de la droga y Proyecto Hombre le ofrece todos los recursos que cuenta la entidad, la fundación, que son muchos y muy importantes y estamos consiguiendo que salgan de esa adicción y que vuelvan a normalizar su vida. Nuestro enfoque en Proyecto Hombre es un enfoque nítidamente humanista, yo digo siempre que nosotros no trabajamos con drogodependientes ni con drogadictos, nosotros trabajamos con personas que tienen problemas de adicciones y pueden tener problemas de adicciones en un momento puntual. Y en este centro que ahora mismo atendemos a 278 personas que están inscritas, mañana podríamos estar cualquiera de nosotros porque las circunstancias nos cambian y porque podríamos caer en cualquier adicción. El centro, ubicado en la calle Arandas, cuenta con 12 profesionales trabajando, directora, psicóloga, trabajadores sociales, médicos, educadores, personal administrativo y de seguridad. Abre todos los días laborables de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados por la mañana. Y 320 detenciones son las que efectuaron los cuerpos de seguridad en el pasado año 2014 vinculadas a más de 2.000 asaltos a viviendas. El robo de viviendas se ha convertido en el más habitual de los registrados en Granada y provincia al producirse seis al día. Durante 2014 las Fuerzas de Seguridad del Estado detuvieron a 320 personas por delitos de robo en viviendas que se vinculan a los 2.136 que se registraron a pesar de una reducción del 3% respecto a 2013. Un dato preocupante del que alertan desde el Ministerio del Interior, sobre todo en época estival, ya que es el momento en el que nuestros hogares se quedan desprotegidos. Sin embargo, si se comparan estos datos con el resto de provincias andaluzas, Granada se encuentra a la cola, ya que por delante tiene a Málaga con 4.198, Sevilla con más de 3.700, Almería con 2.885 y Cádiz con 2.839. Las zonas donde se registran más robos en viviendas se reparten en la capital granadina, la costa y el cinturó metropolitano. Por ello, Policía Nacional y Guardia Civil aconsejan cerrar con llave y dejar alguna luz encendida. Y la apertura de la línea por tren con el AVE de Granada-Madrid es una de las grandes esperanzas que maneja Renfe para conseguir incrementar el número de viajeros y por primera vez en toda su historia conseguir beneficios. La compañía ferroviaria espera un importante superávit en 2016, según ha afirmado su presidente, Pablo Vázquez, quien ha explicado en el Congreso de los Diputados que las expectativas son aumentar el número de viajeros, entre otras razones por la entrada en funcionamiento de la línea de alta velocidad que unirá Granada con Madrid, en la que tienen depositadas grandes perspectivas. Con ello, y con las líneas que enlazarán el norte peninsular con la capital, Vázquez espera que el próximo ejercicio de la compañía que preside obtenga importantes beneficios económicos, algo que nunca había sucedido. Esta intervención en el Parlamento español ha coincidido con el inicio de las obras del AVE por parte del Ministerio de Fomento en Loja, donde habían permanecido más de cuatro meses detenidas, con el consiguiente perjuicio para la circulación de trenes. De hecho, no habrá tráfico ferroviario como mínimo hasta dentro de dos meses, interrumpiendo de esta manera la llegada de trenes a Granada. La modificación del trazado ferroviario en la localidad logeña es vital para la entrada en funcionamiento del AVE en Granada el próximo año. La idea es que estas obras estén finalizadas en diciembre. Y sobre el inicio de las obras en la variante de Loja para la llegada del AVE y la integración de la alta velocidad en la ciudad de Granada, ha hablado también el alcalde en funciones de la ciudad, Fernando Egea, valorando como muy buenas noticias y esperando que el AVE llegue cuanto antes. La obra estaba en comprometida, no nos cabía duda de que desde el Ministerio estaba todo en marcha y esperemos que en tres, cuatro o cinco meses el AVE sea una de las grandes novedades, de los grandes desarrollos de la ciudad de Granada. Así hablaba el alcalde en funciones de la ciudad de Granada durante la visita de barrios, habitual por parte del equipo de gobierno municipal, en este caso a una de las cuatro escuelas municipales infantiles. Arreglo y mantenimiento de estas cuatro escuelas infantiles que han estado funcionando también durante el mes de julio y para las que se han invertido más de 58.000 euros. Labores de pintura, reparación de elementos de fontanería, electricidad o carpintería y trabajos de plantación y jardinería son algunas de las actuaciones que a lo largo de julio y agosto el Ayuntamiento Última en las escuelas infantiles municipales. Una puesta a punto para que los centros se encuentren en condiciones óptimas para acoger a los escolares el próximo septiembre. Y como veis pues no paramos en el verano, dos de ellas han estado abiertas durante todo el mes de julio para escuelas de verano, son 420 niños los que han estado durante todo el curso y cerca de 200 en esa escuela de verano y ahora este mes de agosto pues lo estamos dedicando en las cuatro centros infantiles para obras. En este caso estamos interviniendo en obras, en cuartos de baño, en cocinas, en espacios abiertos. La oferta que hay en la ciudad de Granada, por los datos que nosotros tenemos, está cubierto con los centros infantiles privados, concertados y públicos de la Junta de Andalucía pero en todo caso, bueno, pues en algunos de nuestros centros infantiles quizá pudiera abrirse algún espacio más o alguna plaza más. Y hablamos ahora de la oposición municipal y en concreto del Partido Socialista que esta mañana ha mostrado su preocupación por la falta de participación de las distintas juntas de distrito que no son convocadas, apuntan desde abril. Cinco meses es un periodo de tiempo muy largo para obviar la opinión de la ciudadanía, opina el Grupo Municipal Socialista. Hasta mediados de septiembre no se volverán a constituir y consideran que esta herramienta ciudadana es vital para el desarrollo de la ciudad. También lamentan que en los últimos diez años el 80% de las demandas de estos colectivos se repiten junta tras junta. Y quién mejor que los vecinos de cada barrio para saber cuáles son sus problemas, qué circunstancias hay en su barrio, denunciar qué mejoras se pueden hacer. Por eso la participación creemos que es tan importante y por eso las juntas municipales de distrito deben normalizarse. Castillo, además de pedir que se normalice la situación, propone que se incluyan presupuestos participativos para cometer estas demandas. Recordarán que el portal TripAdvisor colocaba Granada como una de las diez ciudades españolas preferidas por todos para visitar. Pues esta mañana hemos conocido que el portal Lonelli Planet sitúa nuestra ciudad como uno de los diez puntos más importantes de todo el mundo. Pasear por la Alhambra, bajar camino al Paseo de los Tristes y disfrutar de la historia de la ciudad ha llevado a Granada a ser uno de los diez puntos principales para viajar según el portal web Lonelli Planet. Esta guía para viajeros, aunque centrada sobre todo en mochileros, pone a nuestra ciudad como destino recomendado en todo el mundo. Y es que Granada con su belleza anaranjada es una delícate sen para el viajero. La Alhambra se godea con los siguientes monumentos en este ranking. Los templos de Angkor en Camboya, la barrera de corrales de Australia, el Machu Picchu peruano, la gran muralla china, el Taj Mahal, el gran cañón del Colorado, el Coliseo Romano, las cataratas de Iguazú y la mezquita de Santa Sofía en Estambul. Ahora bien, veamos por qué creen los granadinos que Granada se ha convertido en un destino a nivel mundial. Creo que tiene por la gente la amabilidad, el embrujo que tiene la Alhambra, todo, la gente, realmente. Lo mismo, la gente es muy amable y tiene un encanto especial. Bueno, pues hombre, el casco antiguo de Granada, lo que es la parte de la Alhambra, lógicamente, la herencia árabe que tiene Granada y luego es una ciudad muy árabe para caminar, una oferta tanto de comercio como turística muy interesante. Es pequeña, se puede visitar caminando, es muy agradable, me gusta. Pues yo creo que tiene una mezcla de todo, entre poder visitar muchos lugares, tiene cerca la playa, luego tienes las alpujarras, en invierno es un sitio que puedes subir a esquiar y luego, pues lo que es la ciudad-ciudad, pues eso que es bonita de caminar, tiene muchos sitios de interés. Pues creo que es una ciudad que tiene mucho encanto, además hay mucho ambiente juvenil, normalmente, hay casi todo el año hay mucho ambiente, mucha gente joven, tiene rincones muy bonitos, además, además yo creo que es una ciudad que cada vez que vienes encuentras algo nuevo, algún rincón nuevo y demás. Ya lo han visto granadinos y turistas, ya lo han dicho, Granadesta, entre las 10 ciudades más recomendadas para viajar, ¿por qué? Por su encanto y por lo que muchos llaman su embrujo. Que el fútbol mueve pasiones no es ninguna noticia, y menos aún cuando queda muy poquito para que comience la nueva temporada 2015-2016, pero con ella llega también la aplicación preferida por todos los aficionados del fútbol en nuestro país, Comunio, una aplicación que mueve a todos los jóvenes y también a mayores en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Los domingos por el fútbol me abandonas, no te importa que me quede en casa sola, no te importa... ¿Juegas al Comunio? Sí. ¿Qué te parece como aplicación así para estar con tus amigos y para participar en lo que es la liga? Pues la verdad que está muy bien porque nosotros estamos muy picados y estamos ahí siempre enciendonos cosas y está bien la verdad. Sí, sí, nosotros este año tenemos montado una liga en la que al final los tres últimos pagan a los tres primeros cena. Sí, tengo un par de amigos de aquí a Granada y están bastante enganchados al juego. Pues no tengo ni idea porque no la conozco, así que no te puedo decir nada sobre ella. Esto el otro día iba a hacer uno con mis amigos, pero va fatal ahora. Servidor se cae a dos por tres y no me convence. Sí, sí, he escuchado algo de que ya varios días he servido el caído y de hecho he visto hasta que hay un hashtag en Twitter que la gente cuelga tonterías acerca del tiempo que hace que no juega al Comunio, que no puede acceder. Tengo y me da la sensación de que es algo muy novedoso y que está moviendo mucho. De hecho, bueno, pues fíjate que me habéis parado para preguntarme por ello. Y seguimos con más asuntos. Este sábado, Loja será testigo de una de las citas flamencas más importantes de la provincia como es la Bolaera Flamenca, que además este año una de sus finalistas es Granadina. En el Asador Manzanil de Loja, el sábado se celebra la final de este certamen que atrae a muchos aficionados del cante flamenco de todo el territorio nacional desde 1972. Tras las fases de clasificación que han tenido lugar durante junio y julio, llega la final. Los cantadores Anabel de Vico, Evaristo Cuevas, Roque Barato y la granadina Ana Mochón son los cuatro finalistas de 50 participantes. El concurso de la Bolaera ya tiene mucha historia, muchos nombres y cada vez vienen mejores cantadores. Vamos poco a poco intentando que el concurso tenga una dinámica cada año mejor. Porque conforme se vaya acercando, como ha dicho el Consejo de Cultura, José Antonio, las 50 Bolaeras, ahí queremos que, digamos, como estamos hasta ahora, diputación, ayuntamiento y el esfuerzo de todos los socios y directivos de la peña flamenca, pues entre todos, cuando llegue la 50 Bolaera, que sea el culmen. El primer premio está dotado con 1.500 euros y este trofeo. El segundo premio con 1.200, 600 para el tercer clasificado y 300 euros para el cuarto. Y ya les hablamos de los veranos del Corral Famosos, una edición más en la ciudad de Granada y, como todos ustedes saben, donde se celebran, en el Corral del Carbón, situado en la calle Mariana Pineda, un sitio idílico para disfrutar de algunas representaciones teatrales como la Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, en este caso a manos de la compañía Teatro para un Instante. Nos encontramos en el Corral del Carbón y dentro de un ratito vamos a ver la Casa de Bernarda Alba. Nos encontramos con Miguel Serrano. Miguel, cuéntanos un poquito qué vamos a ver esta noche. Bueno, vais a ver un espectáculo muy interesante de Federico García Lorca, que se llama La Casa de Bernarda Alba y que representamos aquí en el Corral del Carbón, dentro de esta muestra de Teatro para un Instante, que estamos haciendo este verano. Y todos los veranos tenéis un poquito de teatro aquí por Granada. ¿Qué es lo más especial que tienen estos teatros para un Instante? Bueno, Teatro para un Instante tiene muchas cosas especiales, pero en este caso en concreto, pues llevamos 16 años ya haciendo estos veranos, aquí en el Corral del Carbón, y representando cosas principalmente de Federico García Lorca y del Siglo de Oro. Teatro de Calderón, de López de Vega, de Cervantes... ¿Y qué es lo más bonito de hacer una representación de Federico García Lorca aquí en el Corral del Carbón? ¿Con qué te quedaría? Bueno, yo me quedaría con cómo envuelve este espacio cualquier espectáculo que pongas. Esto de repente se convierte en el patio de una casa solariega de la Vega de Granada, donde se pueden oír el ruido de las bestias. El Corral del Carbón es un sitio especialísimo para hacer teatro. Y si hablamos de teatro y Corral del Carbón, tenemos que hablar también de Pepe Cantero. Pepe, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver aquí esta noche y qué es lo que me gusta a ti? Bueno, la verdad es que, como ya ha comentado Miguel Serrano, esto tiene un clima especial. Esto es un ambiente especialísimo. Pongan lo que pongas aquí, es otro lenguaje. El espectador está muy cerca, muy cerca de ti. Y esta noche, para mí, una de las mejores obras de Federico García Lorca es la casa de Bernardo Alba. Porque ya lo comento y no me canso de comentarlo y de repetirlo. Federico es un hombre, es un dramaturgo que trata los personajes femeninos de manera magistral. Hay una concesión y es que, desde el principio, esta obra de Bernardo Alba lleva más de 300 funciones. Fue la primera que hicimos en el proyecto García Lorca Teatro por un instante, en convenio con el Ayuntamiento de Granada, con la Dirección de Cultura del Ayuntamiento. Entonces hay una concesión a que, dentro de ese naturalismo tan brutal que tiene cada personaje, cada mujer de Federico, hay una concesión que es que la abuela la hace un hombre. Pero el otro día me comentaba, me comentaba una otra periodista muy amiga, que hasta casi casi el final de las dos intervenciones largas de la abuela, decían, pero bueno, ¿es un hombre o es una mujer? Estaban ahí, sin duda, porque uno trata de sacar la mayor sensibilidad y las mayores emociones para que ese personaje que se hace en esta ocasión, en esta noche, en casa de Bernardo Alba, María Josefa, que es una mujer que la desbordan las circunstancias y la desborda la opresión tan enorme que tiene Bernarda. Y entonces se le produce un clic en su cerebro y se evade y se fabrica un mundo maravilloso, un mundo idílico, donde quiere casarse con un varón hermoso a la orilla del mar. Me he dejado que nunca nadie me dé consejo. Magdalena puede bocarla, lo mismo me da. Si no quiere bocarla. Pues lo debo. El calabo se ve siempre, el miedo de que esté envenenada. Cualquier obra que vean aquí, en este caso Bernarda Alba y No hay burlas con el amor, va a ser irrepetible porque aquí se ve el teatro de una manera diferente, distinta, cercana, emotiva, divertida, porque el actor está tan cerca del público y el público está tan cerca del actor que el público prácticamente está en escena, prácticamente hace suyo todas las sensaciones que reciben. Entonces, que no se pierdan una noche maravillosa, una noche mágica de teatro en el verano del Corral, en el Corral de Comedia, hasta el 26 de agosto. Pues ya lo saben, tienen hasta el 26 de agosto para disfrutar del mejor teatro aquí, en el Corral del Carbón. Gran trabajo a cargo de la Compañía Teatro para un Instante, hasta el día 26 de agosto, los veranos del Corral, y completamos la información de hoy, como siempre, en formato breve. El Festival Internacional de Magia de Granada, Ocus Pocus, que se celebrará del 20 al 29 de noviembre, estará dedicado en su decimocuarta edición a la literatura, para lo que además se han convocado concursos dedicados al relato y al poema. Los granadinos tendrán acceso desde este viernes al nuevo DNI electrónico 3.0, que se irá implantando en toda España de manera progresiva. El nuevo documento incorpora un chip certificado como dispositivo seguro, con mayor capacidad y velocidad, y dota a la firma electrónica con la misma validez jurídica que la firma manuscrita. La tramitación será en las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía de Andalucía Oriental, aunque las demás oficinas tendrán que esperar a que finalice el año. El café, aunque muchos piensen que es malo para nuestra salud, aporta numerosos beneficios a nuestro organismo, como por ejemplo minimiza el riesgo de sufrir un infarto, ya que reduce el calcio que se agolta en las venas, mejora la esperanza de vida, ralentiza la aparición de las temidas arrugas, tiene poder analgésico y es un antidepresivo como el chocolate. Así que ya saben, si les gusta el café, con moderación nos aporta muchos beneficios. Algunas razones que son buenas para el uso, el consumo de café a diario. Igual de bueno que será el tiempo para este fin de semana, aunque regresa el calor en exceso. Les avanzamos la previsión meteorológica para mañana viernes 21 de agosto. Para mañana viernes esperan cielos poco nubosos o despejados en la capital de Granada, pero lluvias leves en la comarca de Guadix, de Baza y en la localidad de Huescar. Los termómetros oscilarán entre los 34 grados de máxima en la capital de Granada, en Baza y en Loja, y las mínimas en Baza y en Huescar, con 18 grados. Hola, soy Chievi, disfrutaré de los goles en la plantilla rojiblanco. Chievi Bifuma, el undécimo fichaje del Granada Club de Fútbol para esta temporada 2015-2016. Antonio Callejón, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Sí, ese hombre que veían ya habla como rojiblanco. Lo comentábamos ayer, Chievi Bifuma llega cedido por el español hasta final de temporada para aumentar la calidad y la competencia en la delantera o en las bandas, según lo requiera Sandoval. Y es que Chievi destaca por su físico, pero sobre todo por su gran velocidad, por lo que se puede desenvolver en cualquier lugar del ataque. El franco congoleño, que será jugador a todos los efectos del Granada Club de Fútbol la próxima campaña, si termina jugando más de 10 partidos, ha explicado dónde se siente más cómodo jugando e incluso ha bromeado con su peinado. Depende del equipo. A mí me gusta más jugar arriba, la verdad, pero estamos a la disposición. Hay que ser profesional en ese sentido, ¿no? Personalmente me gusta más jugar arriba. Después ya veremos que esto es servicio del club. No, la verdad que no, me corto yo solo, yo mismo el pelo ahora. Bueno, cuando hay que echar queratina, me la he hecho a la peluquería, por supuesto. Pues duda resuelta la de su corte de pelo. Lo que todavía no sabemos es cómo terminará la plantilla del Granada Club de Fútbol de cara a este mercado veraniego. El director deportivo, Juan Carlos Cordero, insiste en que pueda haber entradas y sobre todo salidas como la de Insúa y la de Martins. Pues sobre Luis Martins estamos trabajando con la posibilidad de cesión. Estamos ahí en ello, que el jugador también está de acuerdo. Sí, hay varios clubes interesados, Osuna es uno de ellos. Y bueno, estamos avanzando con el jugador también, porque al final tiene que decidir él. Al final, la circunstancia no se va a tener jugadores que el entrenador no está contento con ellos, o viceversa, ¿no? Bueno, muchas veces que están abiertas posibles escolías de los dos jugadores, sin beneficio del club y de ellos, Granada no se quiere llegar a Oyer. Yo tengo dos porteros, o tres con Dimitrescu, y Oyer es uno de ellos. Ahora bien, si el jugador quiere marcharse o es la posibilidad, y hay un club que está interesado, tenemos que negociar. Todo ello en cuanto a las salidas, porque si hablamos de llegada, ya saben que esta semana les estamos repasando los perfiles de todos los jugadores que han llegado nuevos de cara a esta nueva temporada. Hoy es el turno del lateral derecho portugués Miguel López y del centrocampista Rubén Pérez. La banda derecha rojiblanca se quedaba huérfana tras la salida de Alan Romeo Neon tras seis años. El Granada se puso manos a la obra para buscar a un hombre de calidad que supliese esta gran baja. Desde el Sporting de Lisboa llegaba Miguel López, portugués de 28 años, con experiencia en la Liga Española gracias a su pasado bético. Antes de llegar al Granada, este lateral derecho ha pasado por el Oporto, Sporting de Braga, Olympique de Lyon y Sporting de Lisboa. Defensor de gran envergadura, de largo recorrido y que aporta seguridad atrás. El nuevo 20 del Granada será esta temporada un fichaje muy esperado por la afición rojiblanca. Hablamos de Rubén Pérez, sevillano de 26 años que ha sido traspasado para las próximas cuatro temporadas. La pasada campaña destacó y lo hizo en un momento complicado para los nazaríes que se encontraban cerca del descenso. Aún así, el de Ecija jugó con un dedo roto de su pie y fue clave para conseguir la permanencia. El centrocampista destaca por su dominio del balón, su capacidad destructiva y su enorme sacrificio. Y esta noche, a partir de la 10 en Planeta Granada, seguimos conociendo más perfiles de los nuevos jugadores del Granada Club de Fútbol para la próxima temporada. La rueda de prensa íntegra de TIEBI también podremos verla y vuelve en Las Marías 2.0 con todas las redes sociales del equipo. Nos vemos mañana. Gracias Antonio, como siempre, y nosotros ya les emplazamos a mañana, a la misma hora, para seguirles informando de todo lo que ocurre, tanto en la capital de Granada, así como en el resto de su provincia. Que pasen buena noche y que sean felices. Gracias. 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 Gracias.